Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión en vivo de EA Sports desde el Doge Bank Park. Soy Fernando Palomo y Mario Kempel me estará acompañando en los comentarios de este gran partido de fútbol. ¿Qué partido nos espera, Mario? Y acá estamos con Fernando, un amistoso más que le vamos a llevar para disfrutar y después analizaremos todo lo que pasó. Ya no controlan la pelota. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atentos que se viene una ocasión. Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. Tapa bien el cintro. Va pues posesión, salud. Salud pelota, chau. Buen corte, justo a tiempo. Se viene el saque de manos. Esto es falte, ¿qué va a hacer el árbitro? Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Asfixiante, presión en su terreno. El jugador que... Calentamos la garganta, empezamos a gritar, Rono. ¡Gol! ¡Doretto se abrió el marcador. Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. Ahí se viene, no lo va a tener. Esa pelota permite. Esta es la gran ocasión por romper el arco y ampliar la ventaja. Sí, la presión, lo mejor que sienten los jugadores en estos momentos, son grandes, pero estaba muy fácil. ¡Qué buena moncha metiste! No se le puede cuestionar nada cuando intentó la más difícil. La quiso meter en un sitio que era imposible. Así se le tiró también. Herrera. Quiso anticipar el pase, se encontró adelantado. Pueden sacar ventaja de este lateral. Nada de eso, va a andar comprando el árbitro. Siga, siga. ¡Bien arqueros, pero sigue en juego! Calentamos la garganta, empezamos a gritar, a ver qué pasa. ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Vamos a ver de nuevo, por favor, ciudad director. Este contragolpe que dio un resultado esperado. Fue un cañonazo de media distancia. Nadie pudo parar esa pelota. Y se convirtió en gol. Ahí se viene y lo va a tener. Hay oportunidad de cruzar. Y ahí se viene, tiene la chance. Gran volea, se lo clavaba en la tapa del diario. Hacer, podía hacer más. Vendrá otra oportunidad, no lo sabemos. Esa pelota ha salido, ahí lateral. Ahí va por fuera. Muy buena entrada, pero el peligro aún no pasa. Córder a la vista. Se viene el tiro de esquina al área. ¡Qué bien hace el arquero y la saca del peligro! Ahí se le fue la boncha. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Recuperan el balón algo, pueden hacer. Se está quedando sin recursos, lo están apurando. Se acercarán al rival. Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo. El peligro se esfuma. La tiene Berg. Corta bien esa pelota. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley del aventaje, como tiene que ser. Gran corte defensivo. No llegará a la pelota. Ese balón es del guardameta. Ahí van buscando el costado. ¡Qué mal le ha pegado ese muchacho! Impresionante. Ahí le llegó fácil al arquero. Podolski. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cargar gol. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Perdieron la pelota. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. Y ahí lo tienen. Una buena compañía de seguro para este equipo. Vaya manera de regalar la pelota. Ahí pasa la pelota. Esta es buena, parece buena. Pelota que se va desviada. Vaya, si estemos cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Podolski. Están ganando fácil la pelota. Se levanta el cartel. Le dan un minuto más a este compromiso. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Ahí va a andar levantado. A mí me parecía que el partido ha habilitado. Buena recuperación en zona de peligro. Vámonos a la primera parte. A descansar más. El partido está a dos a cero. Termina la primera parte con la ventaja para uno de estos dos. ¿Cómo la asimilan en el discurso del entretiempo? Se verá ya en la segunda parte. Sí, yo creo que la tiene que asimilar de la mejor manera. Con el simple hecho de que no hay mucha diferencia entre los dos. A excepción de este gol. No hay mucha diferencia entre los dos. 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 Comienza ya la segunda parte del partido Y ahí está, le dicen bye bye, chau, a la pelota Surte efecto en la presión y les ha quedado de nuevo la bocha Muy inteligente cambio de frente Que no hay forma de quitarle la pelota muchachos Ya no controlan la pelota Gran servicio pegado a la banda Se viene el saque de manos Fácil recuperación del balón Por ahora no les está resultando mover la pelota de un lado a otro Lo están aprendiendo Esta es una lección para ellos Ahí se va a venir el cintro Jugada que no termine en nada, ya lo rechazaron fuertemente Ojo que se puede venir la contra Era un ataque bien armado, lo han cortado Podolski Cerca Gol Gol Llega el gol para meterse de nuevo en el juego El partido por ahora Dos a uno Ha llegado la pelota y no la puede controlar Esa pelota va por el costado Jiménez Rodríguez Ojito es una gran bocha Le pegaste horrible papá Que feo le diste a esa pelota Espantoso Le queda todavía media hora el compromiso Lukaku Podolski Cuidado con esto y puede ser El jugador que ha perdido la pelota Pero ahora no hay dueño Han cedido la posesión Esa pelota es buena Cuidado Ha topado bien esa pelota Rápida transición al ataque Asumiendo muchos riesgos Dejaron a los defensas subidos en tortugas ¿O qué? Formidable lo que ha hecho este defensor Tapando el cintro Se viene el tiro de esquina al área Consiguen resolver la situación Se escapa la pelota Habrá tiro de esquina Mejor ni hablamos del tiro de esquina No Saque desde el arco Ahora lo que se viene es un saque de arco Lukaku Lukaku Solo 20 minutos le están quedando este partido Ahí está el árbitro diciendo que es lateral Se mete muy bien en la línea de pase Para quitarlo La tiene Perk Esto puede terminar en gol Un respiro de alivio Tras esta recuperación Se asoman y la ve clara Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Desde ahí le pegó Palmas para el arquero Hermosa asistencia Y peligro Gran corte defensivo Ahí se va la espalda de la defensa Va a llegar al arco Y en esta jugada Ni fu ni fa Estos aficionados No quieren perder el partido Que por ello No sea que no pierden Que no quede por intentarlo Por lo menos El público apoya Los jugadores quieren A ver si lo consiguen Empatear el partido Elevando plegar No era el último hombre Seguro que va para Roja Que partido parejo Que teníamos Imposible verlo sentado Viene el referí Chagdun Rush Así se dice Yo creía que era el Molin Rush Pero bueno Anote una de las mejores intervenciones Del partido Se dieron la bucha Abra saque de arco Se logra meter por la banda No hombre jefe Dedícate a jugar más Que mejor Y acaban de perder la pelota Dice el dicho Quien no presiona No gana Y si no hay dicho Que diga eso Lo acabo de inventar Le están sumando Dos minutos de agregado Por eso lo tienen Este defensa Y atrás Bárbaro para cortar Va pues posesión Salud Salud pelotas Chau Se termina el partido Esto es todo La visita Se lleva la victoria Vaya motivación La que arrastran Además de esto Yo creo que esta gente Tiene que estar contenta Porque aparte De llevarse la victoria Hicieron un gran partido Pero claro La diferencia en el marcador No se nota No se nota No se nota Lo en ha sort Lo en ha sort No se nota No se nota No se nota Gracias. Gracias.